Simpatizantes de la próxima gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, demostraron su apoyo absoluto a la candidata del partido de la U, teniendo en cuenta que su programa de gobierno está fundamentado en las verdaderas necesidades de la gente, con propuestas concretas para impulsar el desarrollo, mejorar la calidad de vida y garantizar una educación, infraestructura y salud de calidad. La agenda del fin de semana inició en Chimichagua, donde San Juan presentó sus propuestas, dentro de las cuales reafirmó su compromiso en seguir impulsando el progreso a través del fortalecimiento y ejecución de obras, como la construcción del ramal Candelaria Sanpegua. Esto, durante reunión con los candidatos a la alcaldía de ese municipio, Fernando Soto López, José Nayida Humada y Dalma Ospino. El recorrido continuó en Manaure. Aquí la candidata destacó el programa El Gobierno en tu Barrio, haciendo énfasis en la importancia de mejorar la calidad de la educación, brindar espacios confortables y mejorar la prestación del servicio de salud. En este aspecto, resaltó el proyecto de la construcción y dotación del Hospital de Manaure. Me da una alegría, doctora, que sea una gran mujer. Me la imaginé la mujer más grande, alta, acuerpada, pero me di cuenta que los pequeñitos también valemos. Y tenemos un gran espíritu de inteligencia y de salir adelante. Y sé que al lado de Juanca y con todos nosotros vamos a ser unos grandes. A la doctora Elvia Milena la tenemos acá presente y hoy la felicitamos porque ella es muy buena gente. A todas estas mujeres solamente yo les digo que así como Elvia Milena, mandaremos en todo el mundo. ¡Bravo! A usted, gobernadora, la queremos recordar que cuando esté en mandato, ponga Manaure a marchar. Y ya para terminar, solo aquí todos les decimos que con Juan Carlos y Elvia Milena, dos mandatos muy queridos. ¡Manaure en marcha! ¡Manaure en marcha! Yo soy Luis Carlos Martínez. En esta oportunidad hemos observado que la doctora Elvia Milena San Juan es merecedora de este nuevo espacio departamental. Hoy Fabio Costa les invita a que observemos el trabajo de la doctora Elvia Milena y hemos visionado en ella las garantías necesarias para nuestro municipio y continuar con el desarrollo, subsanar cada una de las falencias que tenemos y creemos en el sentido de pertenencia de la doctora Elvia Milena San Juan. Hoy estamos dándole nuestro apoyo incondicional a la doctora Elvia Milena San Juan como futura gobernadora del departamento del Cesar. Somos Manaure por Voluntad Popular. El cierre de la agenda se dio en el municipio de La Paz donde Elvia Milena San Juan también fue recibida con entusiasmo en medio de una euforia y alegría durante encuentros con los candidatos a liderar esta localidad Juancho Calderón y Wilson Rincón.